Hey que tal chicos, yo soy Perseferiando con Melanie Baby Vamos a reaccionar a Q, lona y peso pluma con Karol G Que buen punte, interesante esto Tu y yo, perriendo en lo oscuro Con ella no hay futuro y venta No pienses que se acepta Oh, que retoncita va a ver que bien Ayer te vi, solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobaque Que buen puta gana tengo de besarte Te vino una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese llencito como te ves de corona Me gustó lo que hizo Karol, entró con un falsetito Este cuchito y la voz de peso pluma Que es una voz alaraca, o sea muy llamativa, fuerte, bacana Contrastó muy bien Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginé sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese llencito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo en la disco, mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prende la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir no pa' imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te pongas caliente y todo el cuerpo arda Que va a ir, queda muy bien el rey, toma peso pluma Si, super diferente que la cosa Guayeteo Te pongas caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por alentrano Empieza el toque y toque moja esta flow sereno Te pongas caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por alentrano Empieza el toque y toque moja esta flow sereno Te viene una foto y te imagines sin ropa Escuchame, ahorita que ya lo estoy escuchando y corita Ya le estoy agarrando la vuelta, si Esto se va a pegar un Sin ropa, te mentirías y no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Que guaputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imagines sin ropa Te mentirías y no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Que bella Y me da ese pelo De la que gira lo que ves Carita bonita Y a lo que mamacita Estas provocándome aunque pase sin querer La por te pregunte y hace mas bien Es como te lo metieron mas de eso al Vita Eso me, me esta mas, me, uf me loqueo, a ver Me gustó ese sonido Sentí que iba a explotar Se volvió un perreo así Me gustó Sí, estuvo buena Estuvo buena, me gustó Está pegajosa, es suavecita, perdón Es suavecita, pero siento que está muy pegajosa Tiene algo la canción Sí, es como dijiste, ya el segundo coro Ya es como que me estaba enganchando Porque es una canción, un flow track Tranquilita, pero Se te queda en la cabeza Una cosa de locos Me gustó lo que hizo Karol Este, cantó suavecito Fuó los falsetes, le metió lo suyo Y peso pluma también Siento que en la revista, wow Es una cosa de locos Seguimos vivo